¡Suscríbete al canal! Allí yo era el poni y estaba todo el día escuchando a venezolanos hablar en contra de sus compatriotas recién llegados Desde arriba sentía el olor a crimen organizado, pero estaba mi equipo mejor organizado aún ¿Por qué esos platos se enjarran tras la batalla de pie? ¿Por qué alejarte de ellos cuando ganas? ¿Qué cotas elevadas caras? ¿A quién intentas tentar? ¿Acaso crees en Dios? ¿Superman? Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa Él llevaba pedidos de globo a Camergio más de dos años y medio en túnel Allí yo era el poni y estaba todo el día escuchando a venezolanos hablar en contra de sus compatriotas recién llegados Desde arriba sentía el olor a crimen organizado, pero estaba mi equipo mejor organizado aún ¿Por qué esos platos se enjarran tras la batalla de pie? ¿Por qué alejarte de ellos cuando ganan? ¿Qué cotas elevadas caras? ¿A quién intentas tentar? ¿Acaso crees en Dios? ¿Superman? ¡No! ¡No! ¡Nananananana! ¡Nanananana!